muchas gracias muchas gracias compañeros de canal 36 luz absur nos encontramos acá en el asilo de ancianos perpetuo socorro donde pues se maneja ya una información de última hora pues varios ancianitos están pues contagiados contagiados con el cob y 19 quiero informarles que el doctor omar jananías quien pues labora para el seguro social y ha manifestado que 16 ancianitos están positivos con el cob y 19 y 7 personas del personal administrativo del pues hogar de ancianos perpetuo socorro han salido de igual forma positivos esto es lo que se está dando en estos momentos de igual forma queremos informarles que el fin de semana se presentó a este hogar de ancianos pues una comitiva donde traían tres ataúdes porque murieron tres ancianitos de este asilo de ancianos aunque las autoridades han manifestado que murieron por muerte natural eso es lo que maneja puede ser las autoridades en estos instantes se encuentra adentro de este asilo se encuentran pues el personal médico personal médico y se encuentra personal del ministerio público para verificar cómo o qué medidas se van a tomar con estos ancianitos que han sido prácticamente abandonados o que están abandonados en este sector repetimos los 16 ancianitos salieron positivos con el cob y 19 y 7 personas de la administración han salido de igual forma positivo esto es lo que les tenemos en estos momentos o en este contacto en vivo que estamos realizando para canal 36 choluz absur cuando puede ser adentro se encuentra el personal médico haciendo las respectivas evaluaciones y ahora nos preguntamos qué acciones van a tomar con todo el personal y con el mismo la misma población de ancianos porque es una población vulnerable ante esta pandemia que se está dando acá en el territorio nacional y que es obviamente un problema mundial compañeros de canal 36 con este contacto desde este sector de la zona norte vamos a volver a los estudios allá en tegusigalpa el y vallejo yo luz absurro